Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Mirta Reyes, ella es productora, para que nos cuente. Un año difícil ha tenido la Argentina y ahora se torna mucho más difícil justamente producto de las contingencias climáticas. Mirta, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, muy buenos días a todos y a toda la audiencia. Sí, la verdad que este es un año como para olvidarlo o que no existiera en el mapa. Parece que tenemos las siete plagas de Egipto, más o menos. Bueno, la zona, digamos, de Santa Rosa, sí, efectivamente, anoche se vio afectada por una tormenta bastante importante de granizo, granizo y lluvia. O sea, el granizo cayó en seco, no fue demasiado tupido, llamémosle así, y cayó sin viento. Y después descargó agua. Los daños es bastante todavía prematuro para decir, pero desgraciadamente ya venimos afectados por la helada del 5 de octubre, que desgraciadamente afectó, pero muchísimo, muchísimo a la zona, sobre todo en frutal. En BID también, pero en frutal el daño ha sido casi del 100% prácticamente. Y ahora, bueno, esto, que desgraciadamente es algo que no se puede manejar. Mirta, cuando se habla de la helada y se le suma ahora lo del granizo, sobre todo en frutales, me dicen que prácticamente no va a haber una cosecha en cuanto a frutales este año. El daño ha sido cuantiosísimo, el daño de helada, y la producción en frutos de carozo, muy poco, muy, muy poco lo que ha quedado. O sea, hay zonas del 100% de daño, algunas con un poquito menos, pero prácticamente no hay cosecha de frutales. En cuanto a la BID, ¿qué perspectivas tienen con respecto a los daños? Ya la helada de por sí hay que pensar que un promedio, no menos del 50%, todavía no ha sido tasado. O sea, se está tasando frutales, BID todavía no se ha tasado, pero sí, supera prácticamente el 50% del daño del BID. O sea, que más a esto, que le agregamos ahora, se va a ver mermado aún más. Un año muy difícil, climáticamente muy difícil, muy, muy difícil, ni hablemos de toda la cola que traemos de lo demás. O sea, por eso digo que es un año para borrarlo prácticamente del mapa, si fuera posible. Bueno, realmente una situación muy compleja y difícil la que están atravesando todos los productores, específicamente allí en Santa Rosa. Por último, antes de despedirla, ¿cómo se hace para salir adelante ahora? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace? Muchas fincas se van a abandonar. Otras se van a trabajar para sobrevivirlas, llamémosle así. Sí, es una situación compleja. Realmente depende, digamos, mucho de la situación de cada productor. Pero sí, lo más probable es que haya muchas más fincas que se abandonen o se van a dedicarse a otros cultivos. No porque, digamos, las contingencias climáticas no las afecten, pero, bueno, habrá que ver un poquito más de este tema, o sea, y trabajar sobre estos temas. El tantiganizo, el maya, la helada, bueno, no sé de qué manera, digamos, es muy difícil combatir heladas de la forma que se están dando, porque evidentemente hay un problema de cambio climático y se nos presentan heladas tardías así, como las que hemos tenido, que es muy difícil, digamos, combatirlas, ¿no? Y desgraciadamente suelen ser bastante generales, a veces mucho más que el granizo. Mirta, muchísimas gracias por su comunicación. Y, bueno, aquí estamos para lo que quieran expresar los productores. ¿Seguramente va a haber pedidos específicos al gobierno para solventar de alguna forma los gastos que se tengan para esta situación? Es que hay una realidad. O sea, acá la única manera de sostener es ayudando al productor o a la producción. Es decir, si no se realiza ese tipo de gestión, de tareas, de apoyo, es muy difícil salir, porque dar ayuda, porque sí, porque sí, sin sentido, que no tenga a su vez una retribución en la producción, que es lo único que nos saca adelante. Producir. Si no producimos, no vamos a salir nunca adelante, no vamos a tener divisa. O sea, es tirar la plata, tirar la plata. Creo que hay que hacer un replanteo muy serio, que quien realmente necesita, por supuesto, con todos sus controles y demás, es hacer ayuda para que haya inversión. Y es lo que no vemos que haya. Entonces, es un tema muy complejo. Cuando en otros países, digamos, se apoya a la producción, acá se la castigan. Eso, y no estoy hablando de Mendoza solamente, hablo del país en general, desgraciadamente, dependemos los unos de los otros de políticas nacionales y después cada uno de las regionales, por supuesto, ¿no? Pero si no apoyamos la producción, yo no he visto, digamos, que con migajas se pueda, digamos, hacer riqueza. O sea, para fomentar riqueza y que la gente está bien, debe haber producción, debe haber trabajo. O sea, ese es donde hay que apostar. Si no apostamos a ese tipo de política y la política de educación, porque ese es otro gravísimo problema que tenemos, donde tenemos un año perdido con los niños, desgraciadamente, que no lo van a poder recuperar, esto se va a ver en, no mañana ni pasado, se va a ver en unos años, nos vamos a dar cuenta de cuán grande ha sido el daño que se ha infringido o se está infringiendo. Gracias.